el mortero en realidad es un restaurante hoy en día en base a la coyuntura de la pandemia desde mayo de este año tuvimos que adaptarnos por las personas que trabajaban nosotros y por el financiamiento que teníamos que cumplir dijimos tenemos que darle la vuelta a la página y volver a empezar yo hago de administrador de volver atención al cliente me voy si es necesario reparto los pedidos y veo que algo está sucio tapé o sea algo de todo gracias a wabi he podido armar un catálogo virtual de todos los productos que ofrecemos nos ha permitido generar pagos con tarjeta y poder ofrecer productos de calidad a nuestros clientes sentimos que más que perder hemos ganado una oportunidad de crecimiento y poder de trabajo más personas